Música Mis amigos ya estamos de regreso Y bueno por acá Ya se empiezan a disfrutar de los platillos En esta noche de fiesta Celebrando los 17 años de vida de nuestro amigo Y Narito Junior Ya está por acá Don John De la familia Cedillo Encajando de adiante Al Molesito, a la Barbacha Y a todos los papillos que prepararon este día Ánimo Don John Ya dijo que le va a contar al Doro Don John De los que le va a poner la muestra Toda la noche chiquilla A ver si no le hace daño los brincos con la comida Ándele, ándele, esas son las buenas Son las buenas Sanusita Buen provecho para la familia Cedillo Mis amigos de Buenavista Ya llegó también Estrellita Cedillo Pero ya está disfrutando ya de los platillos Un ratito más al baile Estrellita Un ratito más al baile Estrellita Un ratito más al baile Estrellita A la familia Campos que este día nos acompaña Le decimos buen pero buen provecho Ya los que están disfrutando ya de la Barbacha Saludos para Juanita Sabaneta Por ahí anda doña Isabel Corre, 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 sirviendo los platillos Ánimo viejones Échenle ganas Para Genarito Y todas sus amistades que este día lo acompañan Muchas gracias por su presencia Por estarnos acompañando aquí Saludos para Jesús Cedillo Saludos para el de la cachucha de rojo Ahí están los saludos A la familia Campos Está por acá a este lado Ánimo, ánimo Aprovechito No que no A la familia Campos A las amistades de aquí del Valle del Maíz A la fanática del canal Que también nos acompaña por allá de que lado Muchachas, buen provecho Un ratito más Las queremos ver por allá bailando Ánimo ¡Óle! ¡AY vamos! ¡ÁNIMO, ánimo! Animo Saludos, amigas Cuatro ¡Fueron los viejones que van a quedarnos a este lado! ¡ÁNIMO! ¡Fueron los viejones que van a quedarnos a este lado! Hola recién que estoy disfrutando de la Chaves ¡Adiós! 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 ¡Qué vino y esta guariente, cuál es el mejor licor! ¡Qué vino y esta guariente! ¡Qué vino y esta guariente! ¡No digo que el aguardiente y el regrese el borrachador! ¡Eborrachas la estrellita y tangén al gobernador! ¡Qué reque, qué reque! Que recuo, que recuo 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 Se me recorre, se me recorre Se me recorre, se me recorre Se me recorre, se me recorre ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos hasta Santana, California Saludos hasta Santana, California Saludos hasta Santana, California Saludos hasta Santana, California amor y toda su familia, para David Hernández, el saludo enorme, y bueno, para el contrasinador oficial del canal Cowboy para la banda, nuestro amigo Genaro Galaviz, que anda por allá en Conro, hasta allá se van los saludos a la gente que está de este lado, disfrutando del toro mecánico, pues bueno, que a todo dar, miren nomás como se divierten los niños, Mientras no se nos venga el agua de aquel ladito, está relampagueando bien sabroso, nomás que nos aguante un ratito más, y ya después que se venga todo lo que tenga que llover. Suelo, suelo, suelo. A la familia Cedillo, que llegó desde Buenavista, les saludamos con mucho cariño, ¡ariguánimo! Y ahora sí queremos ver a toda la gente bailando, en la pista de baile Estrellita Cedillo, vamos a bailar Estrellita. ¡Sama el coco rallado! ¡Ese coco que quiere estrella! ¡La pálpa lo largo yo! ¡Ese coco que quiere estrella! ¡La pálpa lo largo yo! ¡Vente Estrellita vente! ¡Ve vamos a bailar! ¡Este coco sabroso! Y que le hago es decir, no me lo quiero Reportándose a Alberto Martínez Ramírez Es la familia que se reporta desde Ford Vamos a saludar a Lery y a toda la familia Lery y a la de Tamporero, camarado de corazón Lery y a la de Tamporero, camarado de corazón Vente Lupita vente, vente baila este son Este ritmo es el trazo, el traje de tu son Que sí, que no pien, de tu parrallado lo quiero Que sí, que no pien, de tu parrallado lo quiero Rimos Pásale todo Baby Alan de guitarrero, camarada de corazón Mirada de guitarrero, camarada de corazón Estrellita se ha ido, ahora que voy a hacer Voy a bajarle el copo y no lo va a querer Que si que no quede, te pongo rayando lo quiero yo Que si que no quede, te pongo rayando lo quiero yo Y así tal cosa.. Venga! 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 Vamos a bailar este ritmo sabroso y que te vamos a estar Que si crees que no te, que tu perra ya me lo quiero Que si crees que no te, que tu perra ya me lo quiero Vamos a bailar este ritmo sabroso y que te va a gustar Que si crees que no te, que tu perra ya me lo quiero Que si crees que no te, que tu perra ya me lo quiero Que si crees que no te, que tu perra ya me lo quiero Que si crees que no te, que tu perra ya me lo quiero Porque esa canción los hace bien locos a todos Y el huitlacoche ni habla, ese es el producto de un elote Y ese ni habla y como quiera los hace brincar bien feo hasta estrellita No sirve, no sirve los platos pero que bueno es para bailar Y el saludo para Teresa Moreno De parte de mi culpa es el niño de León Que se reporta desde Houston, Texas Y el saludo viene atravesando fronteras hasta el coronel Allá por Guatemala Estamos con Diego Rodríguez De parte de Daniel Rodríguez que se reporta desde Mississippi ¡Ajá! 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 Y el saludo para mi compa del acordeón que anda bien prendido En esta noche ¿Qué le ganan llegó? Chau. 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 No tienen alguna petición Porque ya estamos casi en la recta final A las 4 de la mañana Nos vamos No, no es cierto Ya estamos a punto de terminar Nos quedan 2, 3 temitas más Y los vamos, dijo Chicles Así que no miren Recuerden, somos talentos norteños Directamente desde el Olivo USA Para todos y cada uno de ustedes Trabajando esta bonita tarde, noche En vivo y en directo Hoy no estamos haciendo playback A ver Estrellita Cedillo Por favor, se le solicite acá Para que se aviente un palomazo Claro, cómo no Invitar a la Estrellita Estrellita Cedillo Campos Por favor, se le solicite acá Véngase Ya se ha ocurrido Una post, un guapán Con los que nos quiera ventar Quiero que se venda Venda Estrellita Estrellita Cedillo Campos Vamos a ver ¿Dónde está? De los talentos de la familia Eso Campos, por supuesto No podía faltar Tenía que aventarse el palomazo Para su primo, obviamente Dedicada con mucho cariño Para celebrar el cumpleaños Genarito Y el 17 de primavera Así que, vámonos recio Cuéntenos a un saludo de 30 Un guapán Para que no se puedan bailar Por favor Chequen el tono Chequen el tono Como antes ¿De los talentos de la familia? ¿De los talentos de la familia? ¡Vamos! 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 Sí, sí, sí. ¡Échale, estudiista! Sí, sí. Y poniendo el ambiente Estrellita Cedillo Si, te leen por lo más de Estrellita Cedillo Estrellita Cedillo Estrellita Cedillo Estrellita Cedillo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo se baila? 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 Tengo una gallina vada Tengo una gallina vada Que siempre está jugadora tanto estar en el nido tanto estar en el nido Tienes un marido, ya te tengo Tengo una gallina vada Música Música Tengo una gallina rada, tengo una gallina rada, que siempre espero jugar, tanto estar en el libro, tanto estar en el libro, tiene su carita checa, tengo una gallina rada. Música Música Bueno mis amigos, estrellita no le cae el agua, ya nos vino el Chimpi Chimpi, miren la más estrellita, ya se llaman el rebalón, como le vayan estrellita. Música 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 La del pelo bien morado Voy a cantar esa canción Yo soy tu cómplice Yo no soy tu cómplice No, jamás Sin caerse Sin caerse ¿Qué le digo si la miramos cuando la veo pasar? Mi corazón se extremece Yo empiezo a tardar a marear ¿Qué le digo si la miramos cuando la veo pasar? Mi corazón se extremece Yo empiezo a tardar a marear ¿Cómo va a decir? La del cabello morado Me traigo todo a pendejado Como siempre y todo a mí Si no dicen yo me voy La del cabello Ya parece que le digo que la voy a levantar Mi corazón se extremece Yo empiezo a tardar a marear Pero del suelo Ya parece que le digo que la voy a levantar Mi corazón se extremece Yo empiezo a tardar a marear Si no cantan todos ya me voy Yo empiezo a tardar a marear La del cabello morado La del cabello morado Me traigo todo a pendejado Quedan La del cabello morado Cuidado Ven Amigos y amigas, les damos las más sinceras gracias por habernos acompañado a lo largo y ancho de este emotivo festejo de Genarito Junior que el día de hoy cumplió 17 años de vida y ya nos vamos muy contentos y muy agradecidos con toda la familia, con doña Isabel, con el amigo Genaro que está por allá en Conro con mi compa Oscar, con mi amigo Genarito que estuvo cumpliendo sus 17 años, con mi amiga Estrella y por supuesto con Esmeralda, con toda la fanaticada que nos acompañó, con la gente que estuvo muy contenta disfrutando de esta fiesta y que estoy seguro le van a seguir un ratito más, pues bueno nos vemos en la próxima gracias, esto fue Copa la Banda